¿Tiene algún consejo para darle a un novato? Aparte de no pisar la comida. ¡Por favor, critique mi trabajo! ¡Deseo prender a los pies del maestro! Eso es humillarse, bien. Lo haré. Los trocitos de pimiento estaban muy gruesos. ¡Sóstenla! 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 De acuerdo. Demasiada mostaza, ¿ves? Paso más. ¡Sóstenla! ¡Ah, viejo! Soy un fraude. ¡Bub Esponja, ¿qué estás haciendo? Lloro a mares. Date prisa que yo también voy a llorar. ¿Por qué he calamado? Porque cuando Jim se vaya, tendrá que volver a soportarte. No te preocupes, calamardo. Jim no se irá. Se quedará aquí. Yo soy el que se va. ¿En serio? El crustáceo cascarudo se merece algo mejor que yo. Debo ser profesional. Renunciaré. Querido Don Cangrejo. ¡Tres hurras por el mejor costinero del mundo! ¡Bub Esponja! ¡Oh! ¿Yo? ¡Ven aquí, ayúdanos! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡No me gusta dos! ¡Doscientos noventa y ocho Cangre Burgers después! ¡Adiós congelador! ¡Bub Esponja! ¡Bub Esponja! Esto huele a carta de renuncia. Don Cangrejo. ¡La renuncia de Bob Esponja! ¡Esto es terrible! ¡Nadie cocina! ¡Y yo no voy a ganar dinero!